A más de 40 días del paso del Recán Otis, locatarios del puerto de Acapulco han reactivado con celeridad las actividades en sus negocios, pues la temporada decembrina es la más esperada de todos los años. Estamos aquí ya abriendo el negocio, esperando el turismo que llegue, primeramente Dios, esto se va a componer, esto se va a componer, yo tengo fe en Dios que esto se va a componer y que vamos a salir adelante todos y esperamos al turismo, que se venga todo el turismo, por favor, los necesitamos. Primero Dios, tenemos la fe en Dios que va a venir ahora en la Navidad y Año Nuevo, es el que nos va a apoyar también con su presencia, que nos apoyen, que vengan al mercado, al mercado de artesanías La Diana y con gusto los vamos a esperar y a recibir porque hemos tenido también mucho apoyo de todas las personas, sí, a nivel internacional y nacional. Sí, realmente esperamos que los, como todos, la Ciudad de México nos visiten, aunque sea de última hora, porque nosotros realmente teníamos casi el 100% vendido, pero desgraciadamente por la situación del lote y nos cancelaron casi el 80% de reservas y están canceladas, pero esperamos que ya ve que los, así como dicen, los chilangos en último momento se dan su escapada para Acapulco, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Día a día, los negocios grandes o pequeños aceleran los trabajos para reactivar cuanto antes el turismo. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.